Ahora pasamos al segmento de noticias del automovilismo para contarles lo que viene sucediendo hasta el momento. Audi avanza en el camino hacia su debut en el famoso Rally Dakar, que se disputará en enero del 2022. Se trata de un concepto innovador, un prototipo pensado para el raíz más duro del mundo y está prácticamente terminado. Las primeras pruebas se realizarán a mediados de este año y Andreas Ross, responsable del exitoso programa de Audi Sport en el DTM, será el encargado de todas las etapas del proyecto. Durante el Gran Premio de Bahrein 2021, Ferrari demostró un salto de calidad al llevar a sus dos monoplazas hasta la Quali III, mientras que en carrera, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz Jr. consiguieron puntos que pusieron al cabalino rampante en la cuarta posición del Campeonato de Constructores. Para solucionar los problemas de la campaña anterior, Ferrari ha diseñado una unidad de potencia completamente nueva antes del inicio de la temporada, después que las regulaciones impidieron las actualizaciones durante el año pasado, lo que le permitió centrarse en cada área para encontrar mejoras, pero lo que sí van a esperar hasta la cuarta fecha para tener más clara la situación. La Fórmula E se encuentra actualmente en su séptima temporada y desde esta campaña recibió la clasificación de Campeonato Mundial, al igual que lo tiene en la Fórmula 1, el Mundial de Rally o el Campeonato de Resistencia Fría o ETA. Tras la carrera del pasado domingo, el dos veces campeón del mundo en la categoría máxima, Fernando Alonso, consideró que todavía necesitaba corregir algunos errores y encontrar más ritmo y confianza al volante en el Alpine. De paso, admite que es difícil juzgar dónde están con respecto al resto de equipos debido al problema que presentó y que lo vio abandonar la competencia. Pero sí tiene claro que la tarea de todos es trabajar muy duro e identificar las fortalezas y las debilidades. Si hay alguna, solucionarla y mantener los puntos fuertes en una temporada que se vuelve muy interesante para todo el mundo. El ex copiloto de Tierra Inuvil, Nicolás Gilzoul, regresará a las competencias en el Rally de San Remo, después que él y Inuvil se separaron repentinamente en la víspera del Rally de Monte Carlo en enero. Este ansiado regreso lo hará en un Volkswagen Polo GTI R5 junto a Antoine Paul Santoni en la categoría WRC II. La experimentada piloto colombiana Tatiana Calderón dice que se sintió decepcionada al no poder terminar en los puntos por primera vez en el inicio de la temporada de la Super Fórmula Japonesa en el Fuji Speedway después de realizar su mejor clasificación en la categoría. A pesar de todo, se siente bien por el trabajo de su equipo, que ya se prepara para la segunda fecha, esperando sumar los primeros puntos en el circuito internacional de Suzuka el próximo 24 y 25 de abril. Ganar los domingos, vender los lunes, ha sido uno de los más famosos slogans que explican por qué los fabricantes de automóviles se meten en el mundo de la competición. Pero el mundo ha cambiado mucho en los últimos años y ahora construir una marca de éxito no consiste en conseguir que los aficionados a la Fórmula 1 se metan la mano en el bolsillo y compren tus productos a la mañana siguiente de subirte a lo más alto del podio. Entonces, así como están las cosas, para un fabricante de automóviles de prestigio como Ferrari sería demasiado fácil quedarse de brazos cruzados y centrarse en el núcleo demográfico al que se intenta seducir con la venta de un próximo modelo. Entonces, ha recurrido por marketing y recordación a las competencias virtuales que el año pasado atrajo a más de 20.000 competidores en el mundo y Ferrari hoy busca eso, promoción.